Hoy les presentamos Pión Negro. Número 25. Aquí. Número 26. Aquí. Prisionero 27. Aquí. Número 28. Número 28. Aquí, aquí. Se escapa, se escapa. ¡Hasta la vista! Tienda de mascotas. El convicto fugitivo, Rupin, que se escapó hace unos días de la cárcel, robó anoche 10 joyerías. Y el valor de las joyas robadas se estima en más de 100 mil dólares. Se sabe que él fue ladrón por los guantes blancos que se encontraron. ¡Oh! ¡Es terrible! ¿Te acuerdas cuando me convertí en mujer policía? ¿Por qué tuve que arrestar a aquel hombre tan elegante y de modales tan finos? Es curioso que se haya escapado, porque fue el mismo quien se entregó a la policía. En estos momentos no sabemos su paradero. Sin embargo, la policía dice que no se detendrá en la búsqueda de este pillo. ¡Crabajando con el calor que hace! ¡Ey! ¿Eh? ¿Quién es? ¿Eh? ¿No eres la que tiene una hermana muy bella? ¿Una hermana? ¿No? Mentirosa. Tú tienes una hermosa hermana que es mujer policía. ¿Una mujer policía? Ajá. ¡Ah! Estoy seguro. No me digas que tienes una tienda de animales y que además de tener esa tienda de animales, tienes un gato, un mono, un pájaro que te acompañan a todas partes. ¡Eso soy un perro! ¡Escucha muy bien! Te escucho con atención. ¿Por qué no mejor si tienes tanta curiosidad le preguntas a ello, ya que a mí por lo que veo no me tienes tanta confianza. Soy su hija aunque no me creas. Y además, él es un perro. Sí, tienes razón. Es un perro. Lo siento mucho, no me fijé y te confundí con un gato. ¿Por qué estás buscando a esa mujer policía? Ya no importa. Dime por qué. Si me dices, es posible que yo la conozca y te ayude a buscarla. Pensé que ella tal vez podría enseñarle a Lupina a no robar y a comportarse como un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque a papá a ella le gusta. ¿Es tu papá? ¿Significa que Lupina es tu papá? Es un secreto. Por favor, no le digas a nadie que el famoso ladrón Lupina es mi papá. Te lo suplico, sí. ¿Ya se puede retirar, Jaime? Sí, señor. Vives en una casa muy hermosa. ¿Todos los ladrones viven así? Claro que no. Mi papá no consiguió todo esto robando. Siempre ha sido muy trabajador y ha ganado mucho dinero. ¿Ves esa fotografía colgada en la pared? Ajá. Pues es el edificio de papá. Junto está la refinería de petróleo. Mi papá es dueño de cuatro refinerías. También es dueño de un gran auditorio, de una cervecería y de una compañía de aviación. Ajá. Y recientemente le dieron la concesión de supermercados, pero los vendió. ¿Y si tiene tanto dinero, por qué roba tantas cosas? ¿Por qué le gusta? ¿Le gusta? A papá le encanta la emoción. Le gusta estar involucrado con la ley, escaparse de la cárcel, cualquier cosa que tenga que ver con la justicia. Es por eso que hace lo que hace, no es por necesidad. ¿Se están divirtiendo? Dime por qué estás buscando a esa mujer policía. Probablemente se escapará de ella, ya que es todo un experto. Ya te lo dije antes, a él le gusta esa policía. Es por eso que quiero que esa mujer policía se case con mi papá. ¿Qué pasa? Escuchen, si él se convierte en el esposo de una mujer policía, ella lo podrá robar y seguiría una vida normal. Por eso quiero. ¡Matrimonio! A mí no me importaría casarme con Rumpir. Podría usar todo ese dinero y ser inmensamente feliz para toda la vida. ¡Eres una pajarraga ambiciosa! Gigi, ¿qué es lo que harás? Creo que debemos ayudar a Pepe y lograr que su papá deje de robar. ¿Y cómo? ¿Te vas a casar con él? ¿O qué? No lo creo. ¡Pero se me ocurre un plan! ¡Diamante mágico! ¡Dame poder! ¡El escorpión negro quiero ser! ¡Diamante mágico! 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 ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Eres tu papá? Ajá, pero... Tranquilízate, mi nombre es Escorpión Negro, Gigi me mandó, he venido para ayudarte ¿Gigi te mandó? ¿Sí? ¿Y cómo me ayudarás? El plan es que robe antes en todos los lugares como las joyerías y museos donde Lupín planea ir En esa forma al robar todo Lupín ya no tendrá nada que robar ¡Magnífico! El plan de Gigi es realmente fantástico Gigi es una chica muy lista Sí, pero ¿yo qué tengo que ver en todo esto? Escúchame bien, tu trabajo consiste en averiguar los lugares donde tu papá planea robar Se lo dices a Gigi y ella me lo dice ¡Estupendo! Bueno, buena suerte Hasta la vista, Pepe Ojalá y esto resulte ¿Estás segura de que vamos en la dirección correcta? Completamente seguro y será mejor que sigas cavando Jefe, ¿qué haces? Nada, solo que de grande quiero ser ladrón como tú, papá Bien, ya es hora de que vayas aprendiendo para que me reemplaces Sí, diga Oh, Pepe Dices que robará dos joyerías Muy bien, no te preocupes, se lo diré al escorpión negro Adiós Ah, ahí está el fin Justo a tiempo Pero ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Una nota Nos llevamos todo, gracias El escorpión negro Nos llevamos todo Ese escorpión negro se las verá conmigo Ya lo verá No sabía, acabamos en la dirección equivocada Debe ser por acá Ahora apareció un ladrón diferente En lugar de Lupín tenemos al escorpión negro ¡Qué terrible! No hay sospechosos por ahora Uso una técnica muy ingeniosa No se envasaron pistas en el lugar del robo ¿Quién podrá ser el escorpión negro? ¿Nos estará viendo ahora? ¡Guau, el escorpión negro ataca de nuevo! ¡Ese escorpión es fantástico, Lleida! Querido, ¿sabías que Gigi es una ladrona, verdad? Cuando era joven siempre quise ser un ladrón Es una profesión emocionante y divertida ¿Qué? ¡No! Estas son imitaciones, gracias por las verdaderas ¡Guau, no! No, no. Otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo se enterará? ¿Cómo diablos se enterará de los planes que tengo? ¿Cómo puede saber el escorpión negro cuándo y dónde voy a robar? ¿No crees que el plan es muy duro para tu papá? Tal vez sí, pero es por su bien. ¿Qué? ¿Acaso tú eres el culpable? Sí, yo soy el escorpión negro. ¿Qué? No exactamente, pero le pedí al escorpión que robara todo antes que tú para que así no tuvieras dificultades con la policía. Papá, sería fantástico que dejaras de robar. Aún sigo divirtiéndome robando, así que seguiré. Encontraré otra forma de robar a pesar de que te opongas a que lo haga. Creo que tendré que ser más listo que el escorpión. Si me gana una vez más, prometo nunca volver a robar. Lo haré. ¿Quieren que me robe este libro tan fácil? Ese es un antiquísimo diccionario que alguna vez perteneció al general francés Napoleón. Y el primero de los dos que roba el diccionario ganará. Parece muy sencillo robar eso, ¿no? No, 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 no lo hagas. Ve con estos anteojos. ¿Qué es ese rayo de luz? Si lo cruzas con la mano, inmediatamente se encenderá la alarma porque la interrupción del rayo es lo que la activa. Ya veo. Oye, dime, ese libraco que está allá adentro en verdad es el diccionario de Napoleón porque si lo es, podríamos sacar muy buen dinero por él. Debería saber lo que ese diccionario vale para los conocedores. Muchos de ellos pagarían cualquier cosa por tenerlo. Sí, pero eso no contesta mi pregunta. ¿Cuánto crees que valga? 100 mil pesos sería un buen precio si se lo vendemos a esa simpática ancianita. ¡Ah, magnífico! Muy pronto lo tendremos en nuestras manos. El museo está encima de nosotros. El diccionario muy pronto será nuestro. Así es, nadie se imaginó que doriamos por aquí. Eres un ladrón muy listo. ¿Cómo burlarás el sistema de alarma? Es muy sensible, Gigi. No te preocupes, tengo un plan. No puede fallar. ¿Ese es un cristal común y corriente? Se trata de un prisma y lo que haré es lo siguiente, chicos. Al unirnos reflejarán la luz a su lugar de origen. ¡Me parece un idea muy ingenioso! Oh, gracias, te lo agradezco. Creo que ya es hora de actuar. Entremos en acción. ¡Cámonos! 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 ¡Lupín! El escorpión negro es una mujer. Esta vez no fallaré. Yo me quedaré con el diccionario y seré el ganador. No lo harás. ¡En guardia! ¡Oh! ¡Enséñale, papá! ¿Pero de qué lado estás tú, Pepe? ¡Oye! ¡Hay alguien allá arriba! Se trata del famoso ladrón, Pepe. ¡Ten cuidado, papá! ¡Ajustaremos cuentas en otra ocasión! Vamos por el libro, ¿verdad, de prisa? ¡Sí, sí! ¡Lo logramos! Creo que esta vez no vamos a poder escapar de aquí, compañero. ¿Lo ves? ¡Sí lo dije! ¡Tú dijiste que no nos atraparían! El ladrón Lupín y su ayudante fueron atrapados. Se los presentamos para que los conozcan. ¡Más! ¡Papá, alégrate! ¡Papá, alégrate! ¡Pepe! ¡Pepe, voy a dejar de robar! ¿Qué? Sí, fui derrotado por una mujer y luego en la televisión fui confundido con un par de tontos. Creo que será mejor que disfrute de la vida. Eh, ¿no sería mejor que entregaras a la policía todo lo que has robado, papá? Pero, ¿de qué estás hablando, Pepe? Me parece que a Pepe también le ha interesado eso del robo, señor. Papá, ¿por qué no devolvemos lo que robaste del mismo modo, sin que nadie se dé cuenta? Muy bien, magnífico. Es algo tan desafiante como el haberlas robado. Y así me seguiré divirtiendo en esta emocionante profesión. ¡Iji, iji, iji! ¡Muy bien! ¡Yo te ayudaré! Me pregunto por qué no brillas. ¡Vamos, vamos! Esto no quiere funcionar, no quiere funcionar. Ahí solo falta un poco para que esto funcione. Oh, pobrecita de Gigi. Hizo todo lo que le fue posible para ayudar a Pepe. ¡Eres tú, Pepe! Sí, y ahora llámame Lupín Segundo. ¿Lupín Segundo? Estoy ayudando a papá a devolver todo lo robado. Es muy divertido y también es muy emocionante. ¡Hasta la vista! ¡Ay! ¡Eso me recuerda que tengo que devolver todas las cosas que robé! ¡Ay, chispas! ¡Ahora ya sé por qué esa joya no se llama! ¡No había regresado lo que había robado!